Había una vez un gato que llegó a un bosque por primera vez y no conocía a nadie. Y cuando vio a la señora zorra pensó, quizá pueda hacerme amigo suyo, intentaré ser amable con la señora zorra. Entonces se acercó y le dijo, buenos días querida señora zorra, ¿cómo está usted hoy? Es un día maravilloso, ¿no crees? La zorra lo miró con desprecio y después de unos instantes, pensando si merecía la pena contestarle o no, finalmente lo hizo y le dijo, pero ¿quién eres tú, mi nino, para dirigirte a mí como si me conocieras de algún lado? Que yo sepa, no te conozco, o es que te crees muy listo, ¿eh? Dime, ¿qué sabes hacer que no sea otra cosa que decir, miau? Y el pobre gatito, avergonzado, dijo, bueno, la verdad es que no sé hacer muchas cosas. Ya lo sabía, contestó la zorra. El gatito se sintió muy mal ante la humillación de la zorra y estaba a punto de darse la vuelta para volver por donde había venido antes de llegar al bosque, y cuando se le ocurrió una idea, y entonces le dijo a la zorra, mire, sin embargo, hay algo que sé hacer muy bien. Ah, sí, dijo la zorra, ¿y qué es? Mmm, dijo el gatito, yo sé subirme de un salto a los árboles cuando los perros me persiguen, y de hecho, ya me he salvado dos veces. La zorra se echó a reír escandalosamente. ¿De verdad es eso todo lo que sabes hacer? Pero yo conozco cientos de trucos para librarme de ellos Pero tú eres un simple menino Seguro que no podrías aprender ni la mitad Justo en ese momento Apareció un cazador con cuatro perros Ladrando como locos Entonces el gatito dijo ¡Corra! ¡Corra señora zorra! ¡Corra! Entretanto el gato saltó rápido a la copa del árbol más cercano Y desde allí observó que a la pobre zorra De nada le sirvieron sus cientos de trucos para escapar de los perros Porque claro, los perros fueron más rápidos que ella Y finalmente lograron atraparla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!